Tengo una Amazon Forest de muy muy buen tamaño 6 pulgadas fácil fácil dar las 6 pulgadas a lo mejor un poquito más Amazon Forest la tengo por $60 dólares si a alguien le interesa está preciosa tengo otras pero están más chiquitas pero las otras llevan esquejes pero valen lo mismo si alguien quiere una me avisa están yo creo por mitad de tamaño pero lo que pasa que las que dan esquejes ya se quedan chaparritas empiezan a dar como esquejes a los lados y la que por ejemplo esta que va creciendo esta ya va a echar esqueje hasta arriba pero vean todo este tallo no lleva nada entonces Amazon Forest disponible como les digo cuesta $60 dólares vamos a ver